cartelera de actividades en centro cultural san antonio martes 17 de julio a las 19 horas seguimos con el ciclo de cine foro grandes batallas fantásticas con harry potter y las reliquias de la muerte parte 2 jueves 19 de julio a las 19 horas se exhibe el anime el niño y la bestia película en donde ambos personajes entablan una amistad que los lleva a vivir múltiples aventuras viernes 20 de julio a las 19 horas se presenta la obra ningún pájaro canta por cantar interpretada por lorenzo y japán el hombre pájaro de la comunidad mapuche sábado 21 de julio a las 12 horas se realizará la muestra de los micro talleres de vacaciones de invierno sábado 21 de julio a las 16 horas los niños y adultos disfrutarán de los cuentacuentos un viaje de cuentos por la quinta región sábado 21 de julio a las 17 horas se exhibirá la obra de teatro acercando el universo montaje que habla sobre el origen del universo y la forma en que nuestra especie se ha relacionado con él desde la cosmovisión y la ciencia no olvides retirar tus entradas gratuitas para cada una de nuestras actividades búscanos en facebook y en youtube como centro cultural san antonio búscanos en facebook